Por eso nosotros siempre vamos a delindar y estamos delindando y por lo tanto nosotros por eso hoy tenemos la condición moral de confrontar a los 18 congresistas y al señor Manuel Merino. Acción Popular, gobierno de Merino no nos compromete como partido. Acción Popular se pronunció respecto a la asunción ilegítima de Manuel Merino a la presidencia de la república tras el golpe de estado concretado por el congreso al mandato de Martín Vizcarra. Señalaron que el actual mandatario no los compromete ni responde por ellos como agrupación política. Dice usted que el 90% de la militancia de Acción Popular no estaba de acuerdo con la actitud asumida en este caso por el señor Merino. Pero ¿cómo Acción Popular no emitió un comunicado diciendo que estaba en contra de esta situación antes de y ahora se pronuncia por su intermedio? No lo entiendo bien porque Acción Popular es un partido bien estructurado, ¿no es cierto? El mensaje dejado por el arquitecto Fernando Beragunde es muy claro, respetuoso de la democracia y la aplicación de las normas en nuestro país. Y usted dice que ha traicionado, ha traicionado a Fernando Beragunde, las ideas del fundador de Acción Popular. Por tanto, ¿cómo es posible que antes de Acción Popular no haya emitido un comunicado y ver en la juramentación de este gabinete y del presidente a figuras muy representativas de Acción Popular? No lo entiendo. Jesús Miguel, nosotros hemos actuado de manera constante y de manera permanente. No es el primer comunicado que hemos emitido. Ya hemos emitido tres comunicados. En primer lugar, estuvimos en desacuerdo con la vacancia, que fue el primero. Y en segundo lugar, deslindamos públicamente con el gobierno de Merino, que eso ha sido el lunes, el martes y el miércoles que hemos sacado el comunicado. Ya, pero es un comunicado a título personal. No, no, un comunicado del comité político, del comité político del partido, del comité político de Acción Popular. Entonces, hoy, en esta madrugada, ya hemos emitido un tercer comunicado. O sea, que no es que recién estemos actuando. Lo hemos estado alertando al señor Merino, a los señores congresistas, y a través de ellos también al pueblo oxymopolista. Por lo tanto, hemos actuado, como siempre, de coherencia. Y por lo tanto, también es público mis discrepancias y encuentros frontales que siempre he tenido con la bancada parlamentaria. Incluso he recibido golpes muy duros por parte de algunos voceros y algunos congresistas. Y por lo tanto, no es novedoso la discrepancia que ha habido entre la dirigencia y los congresistas de Acción Popular. Muy bien, pero hay figuras connotadas, ¿no es cierto? Y le puedo nombrar un par. Por ejemplo, Alfredo Baranechea, que es precandidato a la presidencia de la República. El señor Víctor Andrés García de la Hunda, para nombrar. Johnny Lescano, etcétera, etcétera. Esto, ¿por qué no se han pronunciado públicamente? Bueno, el señor Alfredo Baranechea tendrá sus razones para no pronunciarse. Víctor Andrés, sí se ha pronunciado, es diferente a nosotros, lo cual es respetable, aunque no se comparte. Johnny Lescano ha estado firmando de manera permanente los comunicados que hemos sacado. Y entonces, el de esta madrugada también lo ha firmado. Por lo tanto, sí se han pronunciado. El único que no se ha escuchado su pronunciamiento es del señor Alfredo Baranechea. Pero él tendrá sus razones y, por lo tanto, la historia lo juzgará por su inacción o por su posición. Bueno, es incomprensible lo que ha ocurrido. Por eso, nosotros siempre vamos a delindar y estamos delindando. A pocas, la posición mayoritaria del partido era de que el señor Martín Vizcarra debería de completar su mandato y luego, el 29 de julio, debería iniciarse su proceso de investigación en el Ministerio Público y, eventualmente, en el Poder Judicial. Nosotros siempre hemos dicho que debe respetarse el cronograma electoral, que las elecciones se realicen el 11 de abril, cumpliendo los protocolos electorales. Pero, sin embargo, salieron estos congresistas con Manuel Merino, con esa posición, de manera inconsulta con el partido, de manera legislada, lejos de nosotros. Y, por lo tanto, nosotros, por eso, hoy tenemos la condición moral de confrontar a los 18 congresistas y al señor Manuel Merino, por el error que han cometido, a no ser que haya intereses subalternos que ellos tienen que explicar y asumir su responsabilidad. Mediante un comunicado publicado este miércoles 11 en sus redes sociales, indicaron que rechazan y se deslindan de la decisión que tomó su bancada en el Parlamento al apoyar la vacancia presidencial. Asimismo, expresaron que la medida del legislativo afecta a la gobernabilidad del país, sumada a una crisis sanitaria generada por la COVID-19. El gobierno, liderado por Manuel Merino, no responde ni compromete a Acción Popular como institución política. Se lee en el pronunciamiento del partido político, presidido por Mesías Guevara. Sumado a esto, aclararon que mantienen distancia del gabinete encabezado por Antero Flores Araos, así como las decisiones y acciones que tome desde su posición. Invocamos a respetar la autonomía de la SUNEDU y no evitar la institucionalidad, añadieron. Lescano evalúa retirar su precandidatura a la presidencia. El precandidato a la presidencia de la República por Acción Popular, Johnny Lescano, manifestó que se encuentra evaluando junto a las bases la posibilidad de no participar en los comicios internos en miras a las elecciones generales del 2021. De esta manera expresó que podría retirar su precandidatura. Estamos en una etapa de evaluación para ver este proyecto o esta propuesta que hemos inscrito como precandidatos a las elecciones internas que se van a llevar a cabo el 29 de noviembre. Estoy en un proceso de consulta con las bases. Consultaré con los representantes de las regiones para tomar una determinación final, argulló el militante de Acción Popular. Manuel Merino sigue generando controversia en el país. Ahora su propio partido rechaza las acciones que ha tomado en los últimos días, entre ellas asumir como presidente del Perú. ¿Crees que Acción Popular debería sancionar a Merino por estas actuaciones? ¿Se están lavando las manos ahora? Deja tus comentarios en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.